Ay tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla huele a alcohol tus tres ojos lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ven y llena de tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto con espada pero devuelve con la 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 si la noche te persigue entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza sombrita de reflejo dame algo tierno me como tu amor y cago el infierno adiós adiós